¡Gloria a Dios! 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 Vámonos a la lectura de la primera enseñanza correspondiente al día de hoy Libro de los Hechos, quinto libro del Nuevo Testamento Los Hechos de la vida de los primeros cristianos a la luz de la Escritura Libro de los Hechos, capítulo 16, desde el versículo 1 en adelante Vamos a leer la palabra porque recuerda, versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tan libro, estaremos escudriñando las escrituras, recordando lo que Cristo dijo a los pariseos y escriba, escudriñá porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, a ellos les parecía, a nosotros, estamos seguros que es palabra de Dios. Vamos, Levi. Estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares porque todos sabían que sus padres eran griegos. Y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que había acordado a los apóstoles y a los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentaba en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Amicia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Amicia, descendieron a Troas. Y le mostró Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios no nos llamaba para que, que nos llamaba, nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Padre Gracia, porque esta es tu palabra y palabras fieles que estas, Señor, son muchos los que están ahora viendo y oyendo. Utiliza a tu siervo, porque aquí va la palabra de poder que revienta cadenas y que levanta a los caídos. Amén y Amén. Toda la gloria es para el Señor. Estamos en Hechos capítulo 16. Usted que tiene su Biblia allí en su casa. Vamos a disfrutar de la palabra del Señor. Tenemos el capítulo 16. Ayer estábamos viendo como Pablo, después que hacía un trabajo, regresaba para realizar seguimiento o supervisar, supervisar la obra que había hecho. Y es algo muy importante porque a veces hacemos campañas y campañas, pero no supervisamos, no hacemos seguimiento a la gente que se está entregando. Pablo regresó a estos lugares por donde ya había pasado para ver cómo estaban los hermanos. Y una de las cosas que Pablo practicó fue la visita. Y es una de las cosas que Jesús también practicó visitar, visitar. No solamente visitar, acercarse a la gente y hablar con la gente. A veces nosotros le tenemos miedo a la gente. Jesús se acercaba a la gente. Jesús hablaba con la gente y lo mismo hacía el apóstol Pablo. Dice, después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Cuando Pablo llega allí a Derbe y a Listra, encuentra cierto discípulo que está sobresaliendo. Timoteo es un discípulo que está sobresaliendo y Pablo halla este discípulo, conoce este discípulo. Aquí el pasaje nos describe que este discípulo, Timoteo, era hijo de una madre, de mujer judía, pero era de padre gentil. La pregunta entonces es, ¿Judío o gentil? Pues era considerado como judío ya que su madre era judía y para los judíos, si la madre era judía, entonces se consideraba judío. Entonces Timoteo era considerado un judío a diferencia de Tito que era considerado un gentil. Dice aquí, hijo de una mujer judía creyente, la mamá de Timoteo era una mujer creyente, una mujer de fe. Nosotros lo podemos ver en las cartas de Pablo a Timoteo cuando habla de la fe que habitó en tu abuela y en tu mamá, una fe genuina, una fe no fingida. Entonces Timoteo tenía un trasfondo muy bueno, una abuela de fe y una madre que era una mujer de fe. Y Pablo dice, esa fe que habitó en ellas primero ahora habita en ti. Esto es Timoteo. Pablo conoce a Timoteo allí en este lugar, en Derbe, en Listra. Timoteo, discípulo, un creyente, un hombre que había sido instruido en las enseñanzas, un hombre de buen testimonio. Dice aquí que era de madre judía, de mujer judía, creyente, pero de padre griego, de padre gentil, de padre gentil. Ahora, versículo 2 dice, Y daban buen testimonio de él. Esto es algo muy importante, hermano. La Biblia dice que el testimonio, nadie puede dar testimonio de sí mismo. Dice que un testimonio tiene que, dice Jesús, que otro tiene que dar testimonio. Y aquí encontramos que otros daban testimonio de Timoteo. Dice que daban buen, no mal testimonio, daban buen testimonio de él. La gente hablaba bien de Timoteo. Timoteo tenía un buen testimonio. Hace muchos años, cuando me inicié como evangelista, tenía unos 17, 18 años. Recuerdo a un pastor que ya partió con el Señor una vez, haciéndole una campaña. Él me dijo, me dio el siguiente consejo. Él me dijo, evangelista, me dijo él, ¿Sabes qué te abre puerta? ¿Sabes qué te lleva lejos? No tanto que tú tumbes a la gente, no tanto que tú sales a la gente, eso está bien. Pero lo que te va a abrir puerta y lo que te va a llevar lejos es tu testimonio. Tu testimonio tiene un poder muy grande para abrir puertas. Aquellas palabras de aquel pastor, para mí fueron muy importantes, las consideré muy en serio. No era que no oráramos por enfermo. Es necesario ministrar sanidad, predicar el fuego del espíritu. Pero él me dio un secreto, me dijo, lo que te va a abrir puerta es el testimonio. Donde quiera que tú vayas, las puertas se van a abrir por el testimonio que estás dejando. Y aquí Timoteo, el testimonio de Timoteo le está abriendo puertas. La gente daba buen testimonio de él. Juan el Bautista dio testimonio de Jesús. Jesús dice que el testimonio para que sea verdadero y tenga valor, otro tiene que dar testimonio. Y en este caso, otros daban testimonio de Timoteo, diciendo que era un hombre instruido en la palabra, un hombre de fe, un creyente, a pesar de ser hijo de un gentil, pero de una madre judía, tenía las enseñanzas bíblicas y daban buen testimonio de él. Y una de las cosas que la Biblia nos dice acerca de los requisitos para ser un ministro del Señor o un obrero del Señor es que tenga buen testimonio para con los de afuera. La gente nos decía, ese Timoteo quita prestado y no paga. Ese Timoteo le debe a todo el mundo. No, 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 tenía buen testimonio. A veces uno se encuentra con esas cosas, que el pastor está endeudado, que el evangelista está endeudado, o que quita cosas prestadas y no las devuelve, hermano. No, nada de eso se decía de Timoteo. No, que Timoteo tiene una novia por allá en la otra misión y tiene otra por allá. Tampoco, tenía buen testimonio de Timoteo. Daban buen testimonio de él los hermanos. Los hermanos daban buen testimonio de Timoteo. Dice que estaba en Listra y en Iconio. Dice luego, quiso Pablo que este fuese con él. ¿Sabe que una de las estrategias que uno siempre debe emplear es siempre contratar a los mejores? Eso está en la Biblia. Jesús contrató a los mejores. Pablo contrata a los mejores. Y cuando hablamos de los mejores, no nos referimos a títulos, no nos referimos a riqueza. Cuando decimos contratar a los mejores, es buscar la gente de buen testimonio. Gente que quizás no se la sabe toda, pero son gente enseñable, que se pueden instruir. Y eso es lo más importante. Pablo no está contratando pobremente, agarrando que sea fallo. No, 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 no. En esto tenemos que aplicar el dicho que dice vale más andar solo que mal acompañado. Entonces hay que buscar buenas compañías, hay que buscar gente de calidad. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra e Iconio. Quiso Pablo que este fuese con él. Y tomándolo, hermano, no iba a perder esta oportunidad. Lo tomó, tomándolo, tomándolo. Hermanos, es muy importante esto que hizo Pablo. Siempre tenemos que buscar los mejores. Y no nos referimos a talento, a riqueza, a profesionalismo. Nos referimos a los mejores en buen testimonio, en que haya una comunión con Dios, en que sea gente humilde, enseñable, que tenga buen testimonio. Pablo tomándolo. Pablo lo tomó para su equipo. Pablo contrató lo mejor. Siempre debemos buscar lo mejor. Tomándolo. Y Timoteo, pues, se agregó al equipo del apóstol Pablo. Siempre he oído un pensamiento que dice que las grandes ideas atraen a grandes hombres, pero las ideas pequeñas atraen a hombres pequeños. Y los hombres pequeños, por lo general, lo que causan son problemas. Y cuando hablo de grandes ideas, hablo de las grandes ideas que Dios nos da, de la visión, el llamado. Porque la visión que Dios nos da es la idea de Dios o el pensamiento de Dios que es revelado a la mente del hombre para que éste lo ejecute. Y esas grandes ideas atraen a grandes hombres. Pablo tiene un gran llamado, tiene una gran visión, tiene una gran idea, y eso atrae a un hombre como Timoteo a agregarse al equipo del apóstol Pablo. Ideas, grandes ideas, atraen grandes sombras. Ideas pequeñas a hombres pequeños. Los hombres pequeños, por lo general, esto lo dijo Abraham Lincoln, uno de los mejores presidentes que estuvo en los Estados Unidos, él dijo ese pensamiento. Las grandes ideas atraen a grandes hombres. Ideas pequeñas a hombres pequeños. ¿Hombres pequeños cuáles son? Aquellos que, por lo general, lo que causan es problemas. Así que pregúntate, ¿tienes mucho problema en tu equipo? Siempre hay una pelea, siempre hay problemas. Lo que hay es gente pequeña, gente inmadura. Y dice aquí, que Pablo tomándolo, lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares. Vemos que Timoteo es circuncidado. Nosotros vemos en los pasajes anteriores que para los gentiles no era necesario la circuncisión como mandamiento para ser salvo. No era necesario. No era necesario. Pablo dice que era una circuncidión y es la del corazón. Pero en el caso de Timoteo, como es de madre judía y es considerado judío, para no ser tropiezo a los judíos que estaban en aquellos lugares, Pablo tomándole, le circuncidó por causa, no por la salvación, por causa de los judíos que habían en aquellos lugares. Hay cosas que a veces nosotros tenemos que hacer por causa de otras personas. En eso tenemos que estar claro. Hay cosas que uno tiene que hacer por no ser tropiezos para otros, uno tiene que hacerlas. Y en esto Pablo era muy sabio. Dice, porque todos sabían que su padre era griego, era gentil, pero la mamá era judía, por lo tanto era considerado un judío. Dice el versículo 4, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado. Ya Timoteo está en el equipo, en el equipo de Pablo. está metido en este gran equipo de Dios y dice que pasaban por las ciudades. Una de las cosas que es el trabajo de los jefes de zona, aquí está el corazón o la visión porque existen los jefes de zona y los pastores ancianos en las ciudades y es que ellos están para entregar las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Dentro de Luz del Mundo, nosotros sabemos que la sede internacional y nacional está aquí en Guanare y las ordenanzas que se acuerdan acá, entonces los zonas las llevamos, llevamos esas ordenanzas que se acuerdan para nosotros aquí en Jerusalén, ahora, entonces aquí se reúne el concilio, los directores nacional, el subdirector, los jefes de zona, los ancianos y toda la ordenanza los zonas la llevan y dice aquí las llevaban para que las guardarse, no en la gaveta porque hay veces la gente todo papel que llega para la gaveta, para la gaveta, pero aquí cuando dice las guardarse es que las fuesen puestas por obra, las pusieran por obra, obedecieran aquellas ordenanzas. Versículo 5 dice el verso 5 vemos el verso 4 el trabajo de los zonas pasar por la ciudad entregar las ordenanzas todo lo que se acuerda entregar aquello para que se obedezca. Verso 5 Así que la iglesia era confirmada en la fe buscando la palabra confirmar ¿Qué significa confirmar? Confirmar significa fortalecer confirmar no es lo que nos hacían en la iglesia católica que después que entonces le echaban el agua y no sé la otra cosa entonces decían viene la confirmación a ti te confirmaron a mí me confirmaron a mí me confirmaron ya hicieron una confirmación pero la confirmación que habla aquí que puede sonar a catolicismo confirmar la palabra es fortalecer eran fortalecidos en la fe cuando decimos gira confirmando a los creyentes estamos diciendo gira fortaleciendo a los creyentes eso es confirmar confirmar es fortalecer eran fortalecidos cuando llegaban las ordenanzas y llegaban estos siervos de Dios entonces la fe de las iglesias eran fortalecidas ¿y qué sucede cuando se fortalece? aquí está el secreto del crecimiento hermano aquí está el secreto la gente viaja a Corea la gente la gente viaja a Bogotá viaja a Estados Unidos buscando crecimiento ¿cuál será la clave? ¿será que tengo que ir a tal lugar a tal parte? aquí está la clave dice eran fortalecidos en la fe y aumentaba en número cada día cuando una iglesia tiene fortaleza en la fe es una iglesia que va a crecer ¿por qué? porque cuando la iglesia está fortalecida el diablo no la puede detener la Biblia nos enseña que el crecimiento trae persecución y la persecución trae crecimiento cuando usted mire en la Biblia Éxodo capítulo 1 versículo creo que el 12 dice que los hermanos hebreos en Egipto dice que mientras más los oprimían más crecían y se multiplicaban de tal modo que los egipcios temían a los hijos de Israel pero note que dice que mientras más los oprimían más crecían más se multiplicaban quiere decir que la persecución trae crecimiento y el crecimiento trae persecución es que cuando tú crees la gente dice oh que bien Dios lo está bendiciendo no la gente dice no ese se liberó ese se echó a perder muchas cosas se van a decir cuando alguien comienza a crecer cuando un ministerio comienza a crecer mucha gente comienza a hablar mal de ese hombre no ese hombre ese está ahí es porque porque esto por aquello la gente comienza a perseguir a ese hombre de Dios que está creciendo o esa iglesia que está creciendo viene la persecución y cuál es la clave la fortaleza que él esté fortalecido porque si no está fortalecido la persecución lo va a afligir que entonces el crecimiento se va a detener porque es necesario fortaleza dice eran fortalecidos cuando una iglesia se fortalece entonces aumenta en número para una mujer parir una mujer para parir necesita tener fuerza si no tiene fuerza no puede parir para una mujer parir yo creo que todavía es así verdad que la mujer tiene que pujar para parir allá en la maternidad y se puje y ella tiene que pujar duro para que salga el muchacho entonces así es la obra del Señor si el pastor no está pujando si no tiene fuerza para pujar si el Señor le dice puja y él no tiene fuerza no va a parir nunca hermano no va a parir tiene que pujar duro hasta que el muchacho sale y llora ese muchachito verdad y parió se escucha el llanto entonces necesitamos fortaleza fuerza hermano la tecnología ha avanzado mucho pero todavía las mujeres para parir tienen que hacer fuerza tienen que pujar hermano en la obra de Dios hay que pujar hay que pujar ayunando hay que pujar vigilando hay que pujar siendo estos matutinos hay que pujar ofrendando hay que pujar diezmando hay que pujar cuando digo pujar hermano es que hay que tener fortaleza y hacer fuerza hay un versículo en Isaías que deja muy clarito esto que le estoy hablando Isaías capítulo 37 Isaías 37 versículo 3 Isaías 37 3 está muy claro lo que le estoy hablando porque hay iglesias que no paren porque no tienen fuerza para parir tienen que tener fuerza tiene que tener fortaleza dice Isaías 37 3 cuando Isaías 37 3 dice los cuales le dijeron está hablando cuando vino la amenaza de Senacarí así ha dicho Ezequía día de angustia y de reprensión y de blasfemia es este día mire lo que dice luego porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da luz no tiene fuerza como pare una iglesia que no tiene fuerza para ofrendar para congregarse para hacer campaña para buscar a Dios no puede parir las iglesias que paren son las iglesias que tienen fuerza y las iglesias que tienen fuerza son las iglesias que están fortalecidas que están bien papiadas así como está nuestro hermano Henry bien papiado hermano que tienen fortaleza usted puede notar que Pablo y Timoteo están llevando una enseñanza la enseñanza es el alimento es el pan de vida y ese alimento fortalecía la fe que entonces como estaban fortalecidos en la fe entonces aumentaba el número de los discípulos aumentaba quieres que la iglesia aumente pues tienes que fortalecerte en el Señor la Biblia dice fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza quieres dar a luz tienes que buscar la fuerza del Señor Él multiplica la fuerza del que no tiene ninguna sabe que cuando una iglesia está embarazada y uno predica uno se da cuenta cuando uno dice una palabra esa gente se emociona se alegra es como cuando cuando María llegó a la casa de Elizabeth y le dio un saludo aquella salutación provocó que el muchacho brincara y una iglesia que está embarazada cuando uno suelta algo como esto allá en el cielote el muchacho está brincando adentro está brincando allí cuando el pastor está embarazado el muchacho se le mueve adentro aleluya 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 eso vamos vamos pero cuando no hay nada hermano no hay nada hermano no se mueve ahora hermano esto es muy importante fortalecidas en la fe en todas las versiones que usted busque va a encontrar que dice fortalecidos en la fe aumentaban en número cada día quiero leer unos versículos aquí para terminar de todo lo que nos dice el libro de los hechos acerca de de este crecimiento nosotros miramos el capítulo 2 miramos el versículo 47 2.47 dice lo siguiente alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos el Señor añadía el Señor traía a la gente eran añadidos pero es muy importante que usted entienda esto no era que solamente el Señor añadía ellos estaban haciendo el trabajo estaban haciendo el trabajo el problema que tenemos muchas misiones es que a veces no hacemos el trabajo o a veces hacemos una parte pero no hacemos completo hacemos las campañas entregamos a la gente pero luego no hacemos el seguimiento hermano y decimos bueno el Señor los va a añadir si es de Dios tienen que venir para la iglesia cuando yo creí nadie me buscó yo llegué solito eso no es así hermano hermanos cuando una mujer va y pare volvemos con las parías la mujer entra a la maternidad parió parió ustedes se imaginan una mujer que estuvo en la maternidad y parió y la dan al tercer día y entonces ella se va y dice si este es hijo mío tiene que venirse caminando atrás mío ah no ella tiene que cargarlo ella tiene que llevárselo cargado ella no es que va a decir ella no es que va a decir si es hijo mío se viene caminando como dice si es del Señor se viene solito para la iglesia hay que buscarlo el Señor los añade pero hay que predicarle hay que hacerle seguimiento hecho 5 14 dice 5 14 dice y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres de hombres como mujeres a veces se convierte solamente las mujeres y los hombres un poco de hermanas solas congregándose y el esposo en la casa no aquí el crecimiento era completo hecho 6 7 hecho 6 7 dice y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían la fe hasta los curas se van a convertir si nosotros hasta hasta el nuevo papá de ellos que se va a convertir hermanos si nosotros practicamos lo que dice aquí la palabra dice eran fortalecidos y aumentaba el número en números cada día fíjese que esto es importante y con esto cierro el crecimiento de la iglesia aquí estaba en dos en dos áreas dos niveles en número y en calidad a veces la gente dice yo lo que quiero es calidad y no quiero cantidad hermanos yo creo que el Señor quiere las dos cosas quiere la calidad y quiere la cantidad recuerden que cuando Jesús habló de los frutos dijo yo los he elegido para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca un fruto que permanece es un fruto que es calidad que no se daña pero luego dice y os he elegido para que vayáis y llevéis mucho fruto entonces la calidad y la cantidad van juntos cada vez que hay calidad hay cantidad y al Señor le gusta las dos cosas calidad y cantidad amén estamos de acuerdo cielito están conmigo cielito le va la mano para arriba así el cielito y el cielote gloria a Dios gloria a Dios amén seguimos adelante hermano pastor Levi García que Dios le bendiga y estamos contentos nuestro hermano Alí me está entregando entonces a mí una iglesia que crecía una iglesia ya confirmada y yo quiero decirle que en la visión que nosotros tenemos ya tenemos confirmación nosotros estamos en una iglesia donde estamos viendo la gloria de Dios y pronto vienen los barcos pronto vienen los aviones y pronto también viene que viene el satélite bendito sea el nombre del Señor así que fíjese que es la palabra del Señor así que dice acá corrijo y atravesando Frigia y la provincia de Galacia le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia y el 7 dice y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu Santo no se lo permitió y pasando junto a Misia descendieron a Troa aquí hay tres cosas que nosotros tenemos que observar y ya las vamos a empezar a disertar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo primero que encontramos es el título y el título nos muestra que dice la visión de un varón macedonio cuando nosotros estamos hablando de visión nosotros tenemos dos tipos de visión a ver la primera la que revelada por Dios como dice las escrituras el profeta Joel y que en los últimos tiempos nosotros tendríamos visiones y nosotros tenemos visión y eso sí cuando un creyente no tiene visión porque yo me he encontrado con creyentes que me dicen hermano yo no sé pero yo no tengo visión yo no veo a mí Dios no me habla Dios no me dice nada ese tipo de creyente tiene que preocuparse porque la única manera de que Dios pueda mostrar algo es cuando alguien está interesado con lo que él tiene nadie va a mostrarle nada si usted no se interesa un ejemplo va un vendedor a la frente de su casa y usted le dice no, no, no quiero nada algunos insitan en mostrarle pero no, no, no quiero ellos tienen que irse pero si usted quiere que alguien le muestre oiga de verdad algo y que usted tiene que tener ¿qué? un interés y cuando usted muestra el interés entonces volviendo a lo del vendedor él empieza a enseñarle todo a la mercancía que tiene aquí tenemos a un Dios que quiere que usted se interese por la visión nosotros tenemos ya que entender que cuando se habla de la segunda visión que yo pienso que es la visión en el área literal de nosotros es la visión personal que nosotros tenemos como hombres de Dios o sea nosotros no podemos tener una visión hasta donde llega nuestra nariz la visión de nosotros tiene que pasar mucho más allá y si vamos junto con el Señor de seguro esa visión se va a dar por eso yo le dije que estaba contento porque el hermano Ali me había entregado un versículo donde dice que ya la iglesia estaba confirmada y que estaban creciendo o sea estaban ya fortalecidos y estaban creciendo ¿por qué? porque tenían visión si una iglesia quiere crecer si una iglesia quiere tener visión si una iglesia quiere caminar bien y andar bien tiene entonces inmediatamente que caminar con la visión ¿y cuál visión? la que Dios le ha dado y la que él tiene para que compagine con la que Dios tiene y con la que él tiene o sea la que tiene Dios y la que usted tiene lo hace mucho más grande a ver si me pude haber explicado ahora lo que quiero también hacer entender acá que me llama mucho la atención es que dice el texto comenzando y atravesando Frigia y la provincia de Galacia yo voy a hacer un paréntesis acá este en Galacia porque me llama mucho la atención la palabra atravesando hay muchas personas que dicen voy a ir voy a ir entonces empieza a ver no el tiempo está muy malo quizás algunos hoy dijeron voy a ir al matutino no pero está lloviendo está lloviendo ¿cómo va a ir al matutino? y yo sé que hay dos tipos de creyentes aunque en la iglesia hay tres tipos de creyentes pero hablando de lo que yo quiero mencionar son los creyentes que tienen fe y que tienen interés de esa visión que tiene para compartirla con el Señor nosotros sabemos que al entrar aquí en el cielito se nos complementará la visión la que nosotros tenemos y la que Dios tiene para nosotros porque allí en el cielito hay milagro hoy es el día que Dios escogió para usted hoy es el día que Dios escogió para entregarle ese marido que anda borracho hoy es el día que Dios escogió para usted para sanarle de ese prolapso de ese cáncer hoy es el día que Dios escogió para usted para mejorar su finanza hoy es el día que Dios escogió para usted para que su ministerio mejores, pero nosotros entonces si nos quedamos en casa perdemos que, perdemos la bendición y la visión de Dios y nosotros tenemos que conectarnos con esa visión, yo estoy seguro que los que entramos aquí en el cielito y los que están en el cielote conectados a través de la radio a través de la televisora no son diferentes después que escuchan el matutino ustedes no salen como llegaron y yo no estoy diciendo que usted llegó mal lo que quiero decir es que usted sale mejor como llegó, usted sale con ideas usted sale con bendición, porque la palabra que nosotros predicamos es pasto fresco, es una palabra viva, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y eso nosotros tenemos que darnos cuenta y aquí a mi me llama mucho la atención, si usted va a tomar decisión tome decisión si le quiere servir a Dios, será que le sirvo, será que no le sirvo, será que voy será que no voy, está bien nosotros no nos podemos ir a lo loco nosotros tenemos que pedir confirmación con Dios y tenemos que pedir confirmación con nuestros pastores pero ya después que tenemos la confirmación de Dios ya después que tenemos la confirmación de nuestros pastores olvídese, salga de allí no se quede, será que voy vaya que Dios le va a bendecir vaya que ahí está el poder de Dios y dígame si es un hombre que está soltero y está esperando será que yo me inscribo en la, en los solos y solas será, será mire, ya inscríbase porque es una visión que Dios se la dio al doctor Puerta y aquí está en la luz del mundo échele que allí está la gran bendición bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice les prohibió fíjese les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia aquí hay una cosa que nosotros la tenemos que aclarar para alguna sexta que dicen por allí que el Espíritu Santo es una fuerza activa mire el Espíritu Santo tiene nombre y pronombre personal el Espíritu Santo comentaba ayer Henry que es Dios el Espíritu Santo es Dios el Espíritu Santo tiene poder para ordenar y no ordenar aquí el Espíritu Santo le ordenó a Pablo y también a Timoteo con los que iban allí que no pasaran le fue prohibido predicar que el Evangelio en Asia hay una cosa que nosotros nos decimos y por qué y por qué hay momentos en que nosotros tenemos que discernir de verdad las Escrituras y entenderlo hay personas que todo el tiempo usted se le está predicando ayer estuvimos hablando y la Escritura decía que estaban mucho tiempo hablándole de Jesucristo de la ley allá en los tiempos y que en la sinagoga de ellos eran años y años que tenían la palabra en las iglesias ahora dígame una cosa si usted está predicando y está en un lugar y usted ve que en ese lugar y yo no estoy diciendo que no hay que insistir en el lugar hay que insistir pero si usted insiste y siente de parte de Dios que se mueva a otro lugar a la derecha o a la izquierda atrás o adelante hay que moverse porque si aquí desprecian la palabra allá la van a recibir si aquí los ciegos nos están viendo allá los ciegos van a ver si aquí los mudos no están hablando allá los mudos van a hablar porque Dios lo que quiere es que su palabra se manifieste y ahí está hay una prohibición ahora que le prohíbe Dios a usted yo quiero decirle que algunos dicen no yo no me entrego porque es que ese evangelio prohíbe muchas cosas yo te quiero decir que Dios no prohíbe nada Dios respeta nuestro libre albedrío oye que quieren cambiar a uno claro Dios te quiere cambiar Dios porque el hombre no cambiará nosotros estamos hasta ahora en esta palabra en esta iglesia tenemos el tiempo que tenemos no porque nadie nos haya agarrado entre la área de los hombres fue que Dios nos trajo y cuando Dios nos trae el mismo se va a encargar de cambiar y aquí se ve obediencia si Dios te prohíbe mira que no andes solo con una persona una mujer que no es tu mujer tú tienes que obedecer si Dios te prohíbe a ti hoy mismo por la palabra te está hablando y te está diciendo que ya basta de fumar la droga que ya basta de andar en el alcoholismo que ya basta de dejar tu familia sola desprovista y gastando el dinero allá en los bares hoy tú tienes que obedecer tú tienes que levantarte y hoy cuando ya el hermano esté haciendo la oración para conversión usted se tiene que convertir porque hoy usted sería obediente y las cosas le saldrían diferentes hay personas que llegan derribados llegan con las tablas en la cabeza y porque llegan así derribados y con las tablas en la cabeza porque no oyen al Espíritu Santo de Dios hay que oírle hoy el Espíritu Santo te dice que el lugar está aquí en este lugar aquí en el cielito en el cielote bendito sea el nombre del Señor hay poder o no hay poder claro que hay poder y fíjese que dice el versículo 7 y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu Santo no se lo permitió una vez más el Espíritu Santo quiere decir que el Espíritu Santo está interesado y es un cuidador de nosotros es como un hallo para qué para evitar que nosotros no tengamos dificultad es la tercera persona y está con nosotros no tan solo para llenarnos no tan solo oiga para darnos el triunfo sino también para cuidarnos el Espíritu Santo es un cuidador nosotros sabemos que nosotros andamos caminando por allí que ya nosotros no estamos en ese lugar como dice 2 Corintios 5 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura de las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas cuando usted empieza a caminar por las cosas viejas oiga bien por las cosas viejas andando cuando ya usted anda por las cosas nuevas debe ser por una razón porque esté predicando y porque usted ya tiene el poder y está fortalecido en el Señor para no caer en la tentación debe estar también ordenado por Dios y ordenado también por ¿por quién? por los pastores y la iglesia donde está y yo no le estoy diciendo que usted evite predicar porque nosotros tenemos que predicar pero cuando se habla de prohibición el Espíritu Santo nos da a entender que allí no debemos caminar ¿cómo te digo esto? cuando usted está entrando a una casa donde no está el marido y usted se pone a conversar con una mujer que no es su mujer inmediatamente empieza a sonar ¿qué? empieza a sonar la alarma empieza a sonar ti, 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 ti ¿qué le dice el Espíritu Santo? salte de allí para que no traigas un mal testimonio cuando Dios prohíbe nosotros tenemos que obedecer y más adelante vamos a ver que el apóstol Pablo siendo el apóstol Pablo tuvo problemas concluyo y aquí está porque esta es la palabra del Señor y dice y pasando junto a a Misia dice descendieron a Troa yo concluyo con esto hermano y en qué sentido digo que concluyo ¿por qué? porque aquí dice descendieron la palabra descender es humillarse vamos a tomarla como humillarse porque aquí ellos salieron y bajaron no bajaron en un sentido espiritual bajaron literalmente pero nosotros podemos utilizar esto en un sentido espiritual ¿cómo tenemos nosotros que hacer? bajar humíllese acepte que Dios le está hablando y verá que verá la gloria de Dios que Dios le bendiga y que Dios le guarde que bueno muchas gracias hermano Levi García que Dios te bendiga y creo que estos versículos son muy importantes para nosotros los pastores aprender a ser guiados por el Espíritu aunque tengamos muchas ganas de meternos en un lugar si el Señor nos dice que no quedémonos quietos yo estoy seguro que Pablo quería predicar en esos lugares quería predicar sin embargo el Señor el Espíritu Santo le dijo no no tenemos que ser como Balán que el Señor nos dice que no y volvemos a preguntar hay gente que el Señor ha dicho que no y vuelven a preguntar y vuelven hasta que el Señor dice dale 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 en tu propia voluntad es lo que algunos predicadores llaman voluntad permisiva existe la perfecta voluntad de Dios y la voluntad permisiva permisiva el gran evangelista Gigi Ávila dice que una vez estaba orando y oyó una voz que le dijo Balaán y él dijo Señor ¿por qué me dices Balaán? y el Señor le dijo todos ustedes son como Balaán me piden que les dirija que les confirme la campaña cuando ya tienen boletos y todo cuadrado hay mucha gente hermano que se mueve así tiene todo ese es como el noviazgo que la muchacha ya está preñada ya y dice Señor si es tu voluntad si esto es tuyo ya la tiene embarazada que terrible hermano nosotros tenemos que aprender hermano a ser serios en las cosas del Señor a ser serios en las cosas del Espíritu llegamos al versículo versículo 9 versículo 9 10 versículo 9 10 11 y 12 hermano Henry muchas gracias hermano Levi y gracias a todos ustedes porque recuerda que estamos estudiando la escritura libro de los hechos capítulo 16 y que cualquier de estos pastores que estamos aquí con ustedes Dios le hablará a uno de una manera porque siempre hay una palabra de Dios para usted muy rico predica el hermano Ali también este hermano Levi pero también hay pastores que también nos acompañan y que de una u otra manera si no le habló por uno seguro que le va a hablar por el otro entonces mientras el hermano Levi hablaba dije bueno aquí Pablo está tremendo Pablo pasa por Asia va a entrar a Asia no entra pasa por Bitinia pasa por cerca de Misia oh cuántas veces usted no ha pasado por Misia aquella Misia que lo mira y aquella Misia que lo silba y pasó por el lado de Misia pero no se queda dice que pasó por Misia descendió a Troa y andaba caminando yo conocí a Micio pero a Misia hay un tipo de más Micio entonces cuidado con Misia Juana Misia Nancy Misia Jacqueline de tal manera la descender a Troa hasta nombres raros pero que son excelentes enseñanzas para nosotros para que entendamos que la escritura no es alguien que se puso a escribir como un loco no hablan de ciudades donde pasaron pero allí iba Pablo quería ir para un lado iba el Espíritu Santo le decía que no y eso sucede en la vida del creyente del ministro de Dios a veces uno busca la comunión íntima con el Señor cosas que lo ponen a uno entre dos tres y dos y entonces es la importancia del Espíritu Santo en el creyente porque hay tantos creyentes fracasados porque hay tantos creyentes que pasan los años y continúan igualitos no se le ve el avance porque no han dejado dominar dejarse dominar por el Espíritu Santo recuerde que cuando nos entregamos al Señor ya no vivimos nosotros sino que vive el Señor cuantas veces por mi mente no ha pasado no venir más los matutinos y ocuparme en otras cosas y no puedo reconocer tranquilamente por la gran reocupación y la gran responsabilidad que es estar en este lugar predicándole a los cinco continentes llevando la palabra de Dios pero nosotros no nos gobernamos solo pase por Asia pase por Bitinia descienda a Troa pero un día dice el versículo 9 se le mostró a Pablo una visión de noche va a llegar el momento el momento exacto porque Dios tiene todo su movimiento fríamente calculado que barbaridad Henry si se le una visión de noche porque de noche porque a veces en la noche cuando uno está tranquilo se agolpan las preocupaciones la esposa está durmiendo los muchachos están durmiendo usted solo en su cuarto en oración clamando al Señor en esa noche oscura que usted ve que no hay salida es una telaraña que lo tiene usted amarrado no hay por donde salir entonces allí aparece dice el consolador el paracleto como dice la escritura nos guía por caminos de delicia de paz y de amor quizás esta palabra estoy seguro es para alguien que se siente que no haya salida todas las puertas se cierran busca a la izquierda a la derecha arriba abajo y se encuentra encerrado esta mañana está usted en los matutinos porque esa puerta de hierro se abre en el nombre del Señor y así le sucedió a Pablo vio en visión el problema es que nosotros no vemos nada como va usted visión la visión que usted ve son las novelas la visión que usted ve son los periódicos buscando cuantos muertos hay la visión suya estar pendiente de que si el negocio vendió o no vendió cuantas carreras hizo cuantas piezas hacer y usted se ve angustiado y en vez de venir a los pies del Señor y eso va con todo no entenderemos y no veremos nunca el plan de Dios porque desde que nacemos Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y dice que cuando vio dice que a Pablo se le mostró una visión de noche un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo pasa a Macedonia y ayúdanos gloria a Dios ya no es Asia ya no es Bitinia ya no es la misia ya no es descender a Troas no ahora es el llamado al servicio en Europa no se desespere todo tiene su tiempo y lo bueno y lo importante es que él lo vio vio al macedonio que bueno es cuando uno lo distingue él vio el macedonio que le rogaba pero aunque le rogaba el macedonio estaba en pie hay muchas personas que buscan a San Pablo para arrodillarse San Pablo bendito que anduviste predicando ayúdame el San Pedro bendito que está allá ayúdame María tres veces mía María te pido no no aquí estaba un hombre que representaba aquella ciudad pidiéndole ayuda estaba en pie eran guerreros pasa a Macedonia y ayúdanos euroca euroca gloria a Dios ya yo sé a donde voy ya yo sé a donde me dirijo porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad usted Dios no es Dios de confusión Dios habla las cosas muy claras hasta el uniforme le puso como se escribía como se vestían los macedonios y dice el versículo 10 cuando vio la visión saboreala oígalo cuando vio la visión en seguida no titubeó ni pensó de tres marines de dos perigüelas a reventar no 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 que dicen las cartas no se fue para allá al brujo decirle papá donde cojo yo la carta dicen esto voy a leer el horóscopo hay gente que no sale para ninguna parte si primero no consultan al gran gurú que me toca hoy te vas a conseguir el sol sale un tremendo palo de agua esta mujer te está hermano y andan locos locos y locos y locos buscando guía la perfecta guía para el hombre es Dios el espíritu santo él es nuestro creador él hizo el diseño él conoce todo lo que nos va a nosotros pero muy bien vio la visión enseguida procuramos cuando hablamos la palabra procuramos es porque ya se ingresa aunque no aparece escrito ahí la personalidad del doctor Luca que es el que escribe el libro de los hechos comienza ahora a vivir una experiencia ya no anda con Bernabé Bernabé desapareció no se nombra más nunca Bernabé y ese sí las vino a ocupar el lugar de Bernabé por eso uno debe de cuidar lo que Dios le ha entregado el que esté en honra y no lo entiende es semejante a las bestias que perecen siempre habrá uno que ocupe tu lugar y lo hará mucho mejor por tanto reten lo que tiene para que ninguno tome tu corona piensa que es el mejor marido y golpeas a esa mujer pensando que esa mujer nunca va a ser feliz si no es a tu lado puedes pasarte cualquier cosa falleces en un accidente y se consigue una mujer la mujer un hombre hermoso así como yo gloria a Dios cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia cuando la visión sale cuando la palabra sale no hay que perder el tiempo hermanos que están en la disyuntiva que cuando lo voy a hacer ay yo voy a hacer una campaña si Dios me llamó a una campaña y la voy a hacer 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 ay Dios me mandó para unos ayunos tres días de ayuno así me dijo el Señor tres días de ayuno ¿cuántos años tienes en eso? no tengo cuatro años pero algún día lo voy a hacer aquí dice que enseguida recibió la palabra el diablo procura que usted no haya no oiga esta palabra si ese es el primer plan del diablo el diablo procura que nadie venga al matutino porque hay una palabra de Dios para usted segundo punto si usted vence y oye la palabra y está atento le viene la segunda lucha y es que el diablo va a querer que usted no oiga nada que usted un niño grite que el otro chille que pasan los tacones de una mujer que usted se distraiga no consiguió pero si usted vence y oye la palabra y está pendiente y glorifica a Dios ya venció el segundo punto pero el tercer punto que el arma que usa el enemigo es cuando usted sale fuera de la iglesia que le olvida la palabra que ha sido sembrada y la motivación y lo olvida usted el problema de nosotros es oír pero lo oímos y decimos gloria a Dios pero no lo ponemos en práctica cuando Dios nos hable pongamos todos en práctica inmediatamente no dejes para mañana lo que debes hacer hoy si el Señor le dijo aquí en este momento levántate y di un gloria a Dios usted se levanta y dice gloria a Dios porque hubo alguien que le sintió de pegar un glirio gloria a Dios salir del matuchino visitar a alguien hágalo inmediatamente vas en tu vehículo y te dice anda al hospital usted no tiene nadie en el hospital pero el Espíritu Santo le dice que vaya al hospital usted va y cómprale algo a tu esposa hágalo obedezca el mandato de Dios porque Dios quiere que nosotros andemos en bendición dice dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el evangelio para que los llama Dios para que da la visión Dios para que trabajemos vamos a trabajar hay una campaña pues no hace falta que el pastor ande detrás de usted epa venga venga para que ayude no usted sabe cual es su compromiso todos tenemos que hacer el trabajo si hay que hacerlo casa por casa si hay que hacerlo por esquina si hay que perifonear si hay que aplaudir si hay lo que hacer señor eme aquí eme aquí envíame a mí para honra y gloria del señor y luego dice el versículo 11 tarpando pues de troa vinimos con rumbo directo a Samotrasia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipo que era la que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días hermano no hay que detenerse las visiones de Dios hay que cumplirle llegaron a ese lugar llamado Filipo que era una provincia que estaba bajo una colonia bajo el yugo de los romanos hasta allí mandaban los romanos pero allí llega el evangelio Dios es especialista en hacer cosas conversaba con el hermano Alí y le decía que cosa tan tremenda el hermano Felipe estaba en un avivamiento tremendo en Samaria Dios lo estaba usando la gente toda la ciudad conmovida y el Espíritu Santo lo agarra para ir a predicar a una sola persona así es Dios con nosotros Dios nos va a llevar de triunfo en triunfo hermanos queridos adelante en el nombre del Señor pasemos por ciudades pasemos por el lunes pasemos por el martes pasemos por el miércoles no se detenga porque este evangelio no se detiene no se detiene todos los días para nosotros son en victoria si el lunes estuvo en victoria el martes va a ser en victoria el miércoles el viernes todos los días y hoy es día jueves hoy el día de los matutinos es de gran bendición viene Tello todos quieren destrozar a mi Tello pero Tello dice yo hoy voy a ganar porque él tiene una visión la visión es que él todos los jueves él tiene que ganar y nosotros no solamente ganamos los jueves nosotros ganamos los siete días de la semana los tantos días del mes hasta que Cristo venga levante su mano victoria y diga aleluya muchas gracias hermano Henry que Dios te bendiga y una de las cosas importantes que aprendemos aquí es que cuando Dios nos da una visión hay que mantenerla hay que obedecerla Pablo dice en otras cartas no fui rebelde a la visión a veces la gente pide cosas a Dios y después que Dios se las da le pregunta a Dios si eso es de él o no es de él cuántos años oramos por la radio y cuando Dios dio la radio algunas iglesias decían eso es un proyecto político señor será tuyo o no es tuyo hay gente que llega viejito señor será tuyo es tuyo o no es tuyo Dios mío y lo estás pidiendo que te lo de Pablo el Señor le da la visión enseguida obedeció obedeció no puso vellones como Gedeón él estaba claro obedeció fue obediente versículos 13 y 14 nuestro hermano subdirector pastor Emilio Pérez muchas gracias hermano vamos a a seguir la palabra de Dios tal como está escrita acá y ya escuchamos en labios del pastor nuestro hermano Henry como Pablo pues obedeció rápidamente a la voz del Espíritu Santo antes se lo prohibió pero aquí en esta oportunidad le dijo que fuera y que predicara y que anunciase el Evangelio de Cristo que anunciase el Evangelio de Cristo y dice que pasó por Filipo la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia y estuvimos aquí en aquella ciudad algunos días se pararon ahí en ese lugar ahí en Filipo hermano y cuando estaban ahí en esa provincia o en esa colonia entonces dice la Biblia que un día de reposo o sea un sábado un sábado para ellos un día de reposo y dice salimos fuera de la puerta o sea que no se quedaron adentro de la casa sino que se salieron fuera se salieron fuera porque puede ser que Dios va a usar a una persona y se queda encerrado y encerrado y piensa que todo el mundo va a ir allá a donde estar encerrado no, no puede ser tiene que salir de la parte de afuera tiene que salir a predicar el Evangelio porque esto no es solamente quedarse orando hay un dicho que siempre se utiliza por ahí esto es orando y con el mazo dando esto es orando y predicando esto es orando y anunciando el Evangelio esto es orando y llevando la palabra de Dios entonces Pablo estaba ahí con Timoteo y seguramente Pablo le dijo Timoteo vamos a salir vamos a abrir la puerta no vamos a quedar aquí encerrados estamos aquí de aquí ya oramos ya ayunamos ya buscamos a Dios vamos hacia afuera y dijo que y se fueron cuando salieron a la puerta junto al río donde solía hacerse la oración donde los judíos supuestamente oraban en ese lugar y dice la Biblia que y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido ya había gente reunida ahí y quien eran las que estaban ahí primero las mujeres las mujeres para decir miren las mujeres que Dios bendiga a las mujeres hermanos que Dios las bendiga poderosamente porque si usted va al culto los niños llegan pero las mujeres llegan ahí también las mujeres son casi las primeras que llegan hermanos y limpian y acomodan y buscan la forma de que aquellas cosas se vean bonitas por eso que bendecimos a las mujeres en este día en el nombre del Señor Jesucristo y cuando Pablo y Timoteo salieron donde estaban ahí hospedados la Biblia dice que entonces ya las mujeres estaban reunidas en ese lugar una gran oportunidad para predicar el Evangelio de Jesucristo Pablo andaba acompañado de Timoteo Pablo no andaba solo no podemos andar solo cuando vamos a llevar algo vamos a predicar el Evangelio cuando vamos a llevar el mensaje de Dios vamos a hablar de alguien primero del Padre de Belisco y del Espíritu Santo y de alguien que nos acompañe en este caso Pablo andaba acompañado de Timoteo cuando lo agarró y le dijo tú te vas conmigo en el equipo verdad la Biblia dice que son dos mejores que uno porque si uno cae el otro levanta si uno va a hacer alguna cosa que está que no es conveniente el otro dice Pablo no puedes hacerlo o Pablo le dice a Timoteo Timoteo no puedes hacer eso no puedes caminar por aquí gracias a Dios hermano por el acompañamiento que Dios nos da a través de alguien por lo menos en el caso de los casados tenemos a nuestra esposa que siempre debemos andar juntos siempre siempre sea el momento y que haya la oportunidad para andar juntos para la gloria de Dios y se le llegó el momento a Pablo para predicar porque eso fue lo que hizo Pablo salió corriendo como dijo nuestro hermano Henry no se detuvo a la visión y al mandato de Dios y empezó a predicar ahora mientras predicaba mientras hablaba la palabra entonces una mujer llamada Lidia vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios había una mujer ahí que adoraba a Dios una mujer que glorificaba a Dios una mujer que hacía venta pues una era una vendedora hermano esto hacía muchas ventas pero adoraba a Dios y oyendo a Pablo estaba oyendo a Pablo y el Señor abrió el corazón de ella que para que estuviese atenta a lo que Pablo decía seguramente están muchos vendedores ahí buhoneros negocios empresarios seguramente está en su negocio ahí en la bodeguita ahí está escuchando el taxista está escuchando la palabra de Dios seguramente algunos estamos acá y usted ha escuchado la palabra de Dios el por qué porque Dios produce el querer como el hacer para que usted ponga luz 102.1 para que oiga la palabra de Dios Dios produce el querer como el hacer y ponga el canal de la bendición canal 37 como es luz tv y usted lo tiene ahí aún no siendo creyente aún no siendo evangélico por qué porque es el espíritu del señor que está a través de estos matutinos y que toma los labios de estos predicadores que han hablado y que seguirán hablando aquí y el espíritu de Dios convencerá y abrirá el corazón suyo y el mío y de todos nosotros para que recibamos la palabra de Dios y cuando ese corazón se abre empiezan a acontecer bendiciones tu vida será bendecida tu familia tus hijos tu empresa tu negocio y eso fue lo que pasó con esta mujer Lidia una mujer que vendía púrpura una mujer que hacía negocio el señor le abrió el corazón como está abriendo el corazón suyo manténgase ese corazón abierto que hoy hay muchas bendiciones para su vida que Dios me le bendiga amén muchas gracias pastor Emilio Pérez que Dios te bendiga seguimos adelante y aquí en estos versículos que leía el pastor Emilio hay una enseñanza muy buena para los empresarios la iglesia tenía empresarios una empresaria está aquí una mujer que vendía que vendía aquí dice púrpura la mujer que tenía tremendo negocio pero aquí hay un testimonio muy lindo para los empresarios es que esta mujer apartaba un día para el señor el término dominguero si aplica es a aquellos que tienen oportunidad de congregación todos los días y se congregan solamente el domingo pero el término dominguero no se aplica a un empresario que siempre está ocupado y aparte el domingo para dárselo al señor esa es una persona fiel que está apartando ese día para el señor y esta mujer llamada Lidia apartaba aquel día para el señor y es una enseñanza muy linda porque no entonces el día que apartas para el señor también te vas a vender y no te congregas vas a vender ese día también no ese día tienes que dejar de vender hay un día que tienes que dejar de vender y sentarte a los pies del maestro a escuchar a orar a buscar a Dios no todo es una venta no todo es una venta hay que hermano hay que apartar un día para el señor y es aleluya aleluya levante la mano el cielito vamos a darle la gloria a Dios 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 no todo es vender no Lidia ese día es para orar es para escuchar la palabra de Dios verdad hay gente que se pasa vende aquí vende allá vende y vende y vende y vende y vende Dios mío no 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 hay un día para el matutino hay un día para el señor y dice que esta mujer tremendo testimonio adoraba a Dios adoraba a Dios y estaba oyendo y el señor le abrió el corazón estaba adorando y la gente que adora el señor le abre el corazón pero la gente que no adora tiene el corazón bien duro ven los demás llorando y se extrañan ese porque estaba llorando ese porque está temblando están endurecidos no siente nada hermano pero la gente que ora y adora a Dios el señor les abre el corazón son sensibles a la voz a las ministraciones del señor versículo versículo 15 y 16 hermano llan carlos garcía amén muchas gracias pastora liure el verso 15 y 16 dice y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo si habéis juzgado que yo sea fiel al señor entra en mi casa y posac y nos obligó a quedarnos aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando no solamente abrió su corazón Lidia para recibir la palabra de Dios y alababa al señor como decía nuestro pastor alíure sino que le llegó la bendición abrió la puerta de la casa aquí está la bendición de abrirle la puerta a los siervos de Dios yo creo que los siervos de Dios llevamos una bendición sobre nosotros el señor le dijo a los discípulos en aquella oportunidad cuando vayáis a alguna ardea o paseis por alguna ciudad averiguá investigá para ver si esa casa sea digna y si esa casa sea es digna vuestra paz será sobre ella si no es digna vuestra paz se regresará a vosotros la primera bendición que recibe Lidia es ser bautizada hay personas que preguntan cuál será el requisito si soy nuevo creyente para bautizarme bueno alababa al señor desde antes de oír la palabra del señor ya estaba preparándose conociendo de Dios y ese día que abrió su corazón bueno le llegó la bendición a ella y a su familia porque aquí se cumplió ese verso que dice cree tú y tu casa será salva y la casa no solamente son las cuatro paredes se refiere a nuestra familia y el señor le dijo así como ella dice en el verso 15 que le dijo si habéis juzgado que yo sea fiera al señor entra en mi casa y posar no solamente es entrar en la casa sino que nos reciba hay personas que de repente reciben una visita pero hasta ahí no vas a entrar no le dan esa confianza pero que bueno cuando nosotros le damos la confianza a Jesús en nuestra vida le damos esa entrega esa dedicación y ella le dijo a ellos posar el señor le dijo a saqueo hoy es necesario que yo pose en tu casa hoy el señor a través de estos matutinos está entrando en vuestros hogares y usted debe hacer como Lidia o estamos obligados por Dios porque ella le dijo y nos obligó a quedarnos o sea que ella sentía la necesidad y la obligación de recibir a estos hombres de Dios siéntase usted alegre contento de recibir la palabra de Dios a través de estos matutinos y el verso número 16 dice aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando luego luego de compartir en el hogar de Lidia continúan su camino y caminando hacia la oración rumbo a esa esa búsqueda espiritual se consiguen con aquella mujer que tenía aquel espíritu de confusión se necesita ser hombre de oración mujer de oración para conocer los espíritus la biblia dice probar los espíritus si son de Dios o no se ha levantado en este tiempo un espíritu de adivinación pero aquellos hombres de oración conocieron que aquella no era ninguna profeta que les había salido que aquella no era ninguna mujer de Dios cuando yo tenía 17 años estaba predicando en un lugar y un hombre se me acercó se creía profeta y me dijo así te dice el Señor tu esposa te está haciendo infiel con otro yo ni novia tenía cuando eso entonces reprendí espíritu de adivinación fuera si usted tiene el espíritu del Señor ellos vienen de aquella visión con el espíritu santo que les guiaba y ahora se consiguen con esta mujer falsa logremos estar en oración así como dice el verso 16 caminando a la oración para que podamos entender los espíritus de confusión y de adivinación que se han levantado en este tiempo que Dios te bendiga y que Dios te guarde amén muchas gracias hermano Giancarlo que Dios te bendiga hermano que tremendo Lidia obligó a Pablo y esta gente a que fuera a su casa las ovejas que el pastor no iba a su casa obligue como lo obliga usted tiene que hornear un pollito bien bueno una sopita de gallina una ensalada de aguacate con tomate una cachama frita obligue 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 con la comida el hermano Henry está que danza ella lo obligó algunos se ponen bravos porque uno no fue obligue como lo obliga de esa forma hermano le tenemos preparado un almuerzo eso hizo Lidia usted tiene que ganarse el hermano no requiere que lo obligue algunos se van solitos pero bueno ella se ganó la bendición los obligó que buena palabra la que estamos viendo y tenemos que cuidarnos verdad que porque a veces se mete brujería evangélica en la iglesia brujería evangélica gente que quiere estar adivinando en la iglesia adivinando anotan las placas que están frente al templo ella que tiene una placa que está así si sabe entonces la gente el número de cédula no el Espíritu Santo si ministra el número de cédula pero no todo el momento tiene su momento y no todo profeta entonces hay que tener cuidado yo vi una viejita en una campaña que siempre estaba con la cédula ve cuando saldrá el número mío cuando saldrá mi número entonces entonces cuando el predicador que número diría que número dijo mi hermano hay dones de Dios no estamos diciendo que no hay don de ciencia si lo hay pero hay dones de la esquina hay dones que la gente hermano está adivinando están como como un cuento que me echaba mi papá de un brujo de un brujo chimbo que el hombre se le perdió el gato y fue a consultar al brujo que el gato se le perdió y el brujo dice no 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 ese gato no se lo robaron ese gato fue que se lo envenenaron y él dice no es que no es un animal es el gato del carro hermano a veces pasan esas cosas también en la iglesia tenemos que cuidarnos de esos espíritus de adivinación gente que está adivinando yo vi una vez uno que le dijo usted tiene muchos problemas con su esposo no yo no tengo esposo dijo la mujer en la campaña el que va a tener el que va a tener entonces el que va a tener mucho cuidado con eso llegamos al versículo 17 y 18 hermano David gloria a Dios que Dios lo bendiga dice el 17 está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos del Dios altísimo quienes anuncian el camino de la salvación y esto lo hacía por muchos días mas desagradando a Pablo este se volvió y dijo al espíritu te mando en el nombre del Señor Jesucristo el Señor Jesucristo que salga de ella que salga de ella vemos que lo que hacía el apóstol Pablo era predicar el evangelio y dice que está siguiendo a Pablo quien está aquella mujer adivinadora este realmente digo la verdad pero no era por el Espíritu Santo sino que era Satanás metida en aquella mujer recuerdo en la historia en la en que el Señor Jesucristo llegó a una sinagoga y estando en el templo había un hombre con espíritu inmundo aquel hombre le dijo al Señor Jesucristo yo sé quien eres que eres el hijo de Dios ha venido para atormentarnos el Señor Jesucristo le dijo cállate y sal de aquel hombre enseguida el demonio dejó libre aquel hombre así mismo el apóstol Pablo inmediatamente usó aquella palabra esa autoridad para echar fuera aquel espíritu de adivinación que tenía aquella mujer pero vemos que el apóstol Pablo era un hombre que estaba lleno de oración venía de hacer oración venía de recibir una visión en la cual estábamos para todos aquellos pastores aquellos evangelistas en la oración el Señor Jesucristo dijo orá y velá para que no entre en tentación orá para que puedas echar fuera los demonios ayuná porque este género no sale si no es con oración y ayuno es menester entonces de meternos en la oración para echar toda clase de demonios sea adivinación sea lo que sea pero el Señor Jesucristo somos más que vencedores que Dios te bendiga y que Dios te guarde muchas gracias hermanos que Dios te bendiga y una de las cosas que uno puede discernir allí es que este espíritu como que buscaba levantar el ego de Pablo y de Silas buscaba levantar el ego y a veces hay demonios que tratan de levantar tu ego de ensalzarte para que caigas entonces en humillación porque todo aquel que se enaltece es humillado versículo 19 y 20 hermano Martín Guerra amén Dios les bendiga dice el verso 19 pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad vemos que Satanás que el Señor lo reprenda siempre siempre va a estar molesto contra la iglesia del Señor siempre se va a levantar contra un hombre o contra una mujer que esté haciendo la voluntad de nuestro Padre que es ir y predicar el Evangelio y declararle sanidad liberación a las personas que están cautivas por el diablo en esta mañana vemos lo que está pasando con estos dos hombres por solamente decirle a este espíritu de adivinación fuera de aquella mujer que lo tenía atormentada unas personas se estaban adinerando con aquella mujer vemos el interés de muchas personas no importando la situación la cual esté viviendo la persona no importando como esté viviendo aquella persona atormentada por un demonio pero ellos lo único que les interesa es la ganancia de dinero muchas personas niegan que Jesucristo es real porque no les interesa que la gente sepa que Jesucristo es real muchas personas saben la verdad y dicen que es mentira no les importa que la gente crean a la palabra de Dios ¿cuántas personas le dicen a la gente que no lean la Biblia porque si leen la palabra de Dios se volverán loco loco está la persona que no lee la Biblia loco está aquella persona que no deja que esta palabra llegue a su corazón mira lo que están haciendo estos dos hombres de Dios llenos del poder del Señor hacen que aquella mujer quede libre totalmente pero otros se molestan se molestaron como aquellos que cuando el Señor libertó a aquel hombre que tenía muchas legiones demonios y se molestaron a aquella gente por aquellos cerdos que se perdieron en estos últimos tiempos que estamos viviendo muchas personas están molestas por lo que el Señor está haciendo el Señor está libertando cautivos el Señor está levantando jóvenes llenos de drogas el Señor está levantando las prostitutas el Señor está levantando los matrimonios que están destruidos la gente se molesta la gente dice que está pasando con aquella gente aquel no era el drogadicto y mira ahora está hablando de Jesucristo déjame decirte que hay oportunidad para aquellas personas las cuales están viviendo como esta mujer que está atormentada en estos en estos últimos días estamos viendo como muchas personas están siendo atormentadas por demonios hermano mío atormentadas porque en esta hace como dos tres días fuimos a una casa de un jovencito y fuimos a orar por aquella casa porque él dice que no podía dormir no podía estar tranquilo porque veía sombra y nosotros sabemos que es Satanás que está invadiendo los hogares para que la gente no tenga paz pero Jesucristo vino a dar paz y esto es lo que te presentamos en esta mañana leemos esta escritura para que entiendas que todo lo que está escrito es realidad y te presentamos a un Cristo verdadero a un Cristo lleno de gloria a un Cristo que le dijo a la muerte muerte donde está tu aguijón oh sepulcro donde está tu victoria he vencido y también nos dice a nosotros que él ya ha vencido al mundo que nosotros también tenemos que decir a las personas que hay oportunidad como hubo para nosotros así estamos nosotros en estos bellos matutinos que el Señor me los bendiga amén muchas gracias hermano Martín que Dios te bendiga llegamos a los versículos 21 y 22 nuestro hermano José David el pastor anciano José David continuamos dice el verso 21 y enseñaban costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer pues somos romanos la enseñanza había producido cierto alboroto en la vida de estas personas parece ser que la enseñanza de la palabra de Dios impacta a las vidas de los que no son creyentes y en vista de todo esto aquella gente se dieron cuenta de que el apóstol Pablo este no estaba hablando acerca de lo que a ellos le era lícito sino lo que lo que ellos no podían ver era la bendición que Dios estaba trayendo a través del apóstol Pablo la enseñanza de la palabra de Dios conforme a las escrituras va a impactar a las personas y los que no están de acuerdo con eso no lo van a ver bien y dice la escritura algo importante que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locuras porque y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente cuando una persona no percibe las cosas de Dios es porque no es espiritual y lo que yo considero a través de lo que venimos estudiando es que la enseñanza que impartían ellos no era cualquier enseñanza no era algo rutinario no era algo fastidioso sino que era una palabra revelada era una palabra que llegaba al corazón de la gente eso era lo que los movía por dentro eso era lo que los impactaba por dentro cuando esa palabra llegaba y estremecía el corazón de las personas así como Lidia fue estremecida así como fue cambiado el corazón de aquella mujer adivina de ese mismo modo quizás otros más que no se mencionan aquí fueron transformados por esa enseñanza y esta gente les molestó esta gente no les gustó porque ellos sacaban este provecho de lo que se venía haciendo ellos no estaban de acuerdo porque todas sus fuentes todas sus ganancias se iban a ir por el suelo iban a quedar sin nada y por esa razón levantaron una calumnia en contra del apóstol Pablo y de Sila dice el versículo 22 y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas ordenaron azotarle con vara aquí vemos el sufrimiento del apóstol Pablo y de Sila porque aquí ellos fueron desnudados ellos le quitaron la ropa y aparte de eso le apresaron y le metieron en la cárcel de más adentro y aparte de todo eso dice que lo golpearon lo maltrataron fuertemente sin embargo todo aquel sufrimiento puede despertar las dudas de muchas personas porque quizás algunos pueden decir pero bueno no son ministros de Cristo no son ministros del Señor no vienen haciendo una obra y por qué razón son azotados por qué tienen que sufrir es que los ministros de Dios sufrimos penurias sufrimos cosas indiferencias de muchas personas por amor al Señor Jesucristo ellos fueron maltratados fueron golpeados pero eso no les quitaba de que ellos no siguieran siendo ministros seguían siendo ministros del Señor seguían sirviéndole a Dios porque daban un ejemplo de que ellos no eran revoltosos no eran alborotadores sino que sencillamente enseñaban acerca de Jesucristo y por causa de eso estaban padeciendo persecución estaban pasando por esta serie de situaciones difíciles que el Señor les bendiga jamén muchas gracias pastor anciano José David que Dios te bendiga ya estamos en la recta final digamos de esta primera enseñanza versículos 23 y 24 hermano Daniel Egaña dice la palabra dice la palabra dice la palabra del Señor así después de haberlos azotado muchos los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardarse con seguridad y el cual recibido este mandato lo metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo bien amados hermanos que era lo que hacían los apóstoles que era lo que era el mal que estaban haciendo que merecieran ser azotados y puestos en la cárcel lo que ellos hacían como dice el pastor anciano estaban enseñando la palabra del Señor estaban orando por los enfermos para que los enfermos fueran sanados estaban trayendo el reino del Señor a los pueblos cautivos por el pecado para que ellos pudieran lograr alcanzar la libertad en el Señor por esta causa amados hermanos ellos fueron azotados hay gente que no le va a gustar el evangelio hay gente que no le gusta la palabra del Señor hay gente que se va a oponer pero lo más importante para nosotros y nuestra enseñanza que no importa que la gente se oponga no importa que la gente diga lo que quiera decir nosotros tenemos que cumplir el Señor dijo Pedro jugá entre vosotros y el lícito obedecer a Dios ante que los hombres nosotros obedecemos a Dios pero podemos aprender la manera y la forma como se estableció la palabra del Señor en aquellos tiempos amados hermanos maltrato físico de los apóstoles de los ministros esto nos enseña amados hermanos y no podemos echar un vistazo a la iglesia de hoy en día que le cuesta buscar a Dios le cuesta ir al culto amados hermanos hay que invitarlos hay que llevarlos en un carro con aire acondicionado hay que ofrecerles cosas para que se puedan congregar pero en aquellos tiempos no era así amados hermanos la palabra del Señor se extendió a base de lucha de prueba de dificultades pero ellos cumplían con el Señor amados hermanos el Señor hablando pues de esto de las persecuciones que iban a venir el dijo bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia que Dios les bendiga y que Dios les guarde aleluya gracias hermano Daniel que Dios les bendiga llegamos al final nos quedan dos minutos dos minutos hermana Luz Marina zúmbale el verso 25 gloria al Señor Dios me les bendiga Dios me les guarde a todos y bueno que Dios bendiga a todos los televidentes bueno dice acá en el 25 dice pero a la medianoche orando Pablo y Sila cantaban himnos a Dios y los presos los oía es muy importante vemos allí a Pablo y a Sila allí metido allí lo dentro allá y presos allí terriblemente prestados allí pero la gloria de Dios estaba con ellos donde ellos estaban allí ellos nos intimidieron y a la medianoche se pusieron de acuerdo es muy importante que dos nos pongamos de acuerdo para aclamar a Dios para darle la alabanza a Dios y también vemos ahí que aquellos que estaban ahí los vecinos de ellos lo estaban oyendo estaban oyendo esa alabanza grande que le estaban dando a Dios entonces es muy importante a través de la alabanza la alabanza es una honra allí en medio de la alabanza habita mi Nazareno la alabanza es una honra Pablo y Sila estaban en preso estaban en prueba pero estaban honrando al nombre de Dios y vemos más adelante como la gloria de Dios fue manifestada así que tú en donde tú estés en donde algún amigo alguna amiga o pastor o hermano o hermana si estás pasando por algún problema no te preocupes cante alabanza a Dios en el Salmo 95 2 dice allí grandemente dice llegué lleguémonos ante su presencia con alabanza aclarémosle con cántico y ahí está la victoria ahí vemos que el Señor se va a glorificar grandemente y entonces en medio de la alabanza en medio de la prueba alaba a Dios vemos allí que Sila y Pablo no se intimidaron aunque estaban pasando por aquel problema fuerte atribulado grandemente pero la gloria de Dios estaba allí con ellos igual como está hoy en día con el selitio con los para la gloria y la honra del Señor alabemos a Dios Dios es grande que Dios le bendiga hermana que himno cantaría Pablo y Sila no sabemos quizás yo quiero trabajar para el Señor como que el asunto o Cristo rompe las cadenas o quizás dieron el grito de guerra y ¡Gloria a Dios!